antes de empezar nuestro curso vamos a hacer una pequeña configuración para poder asegurarnos que nuestros scripts que estamos mostrando en este curso puedan funcionar de la forma correcta en tu computadora entonces vamos a irnos a abrir vamos a abrir cualquier archivo no importa cuál sea y vamos a irnos a gestionar esta va a ser la única vez que vas a abrir dynamo dentro del curso así que no te espantes es bastante sencillo lo que vamos a hacer no entonces vamos a irnos a dynamo y lo más seguro es que si no lo has abierto aún te aparezca esta ventana emergente que aparece siempre que se inicia la versión te explica un poco cuál es el funcionamiento de dynamo y tal vez seguramente también te aparezca esto no que debes de aceptar los términos y condiciones entonces no hay ningún problema y ahora después lo que tenemos que hacer es descargar un paquete dentro de la opción de paquetes uno de los que vamos a utilizar en este caso se llama estructura y design que es de tomás fugada uno de los ingenieros de autodesk vamos a darle clic en instalar la versión última vamos a darle clic nos va a aparecer esta opción vamos a decirle que lo aceptamos y van a aparecer que hay algunas dependencias le vamos a dar continuar y me va a marcar un error a mí pero a ustedes les debería aparecer una pestaña aquí que se va a hacer azul cuando se instale una vez que está instalado lo que vamos a hacer es irnos a la opción de gestionar paquetes y aquí van a aparecer todos los paquetes que ustedes tengan instalados si nada más han instalado este no hay ningún problema lo que nos importa es que se vayan a los tres puntos con clic derecho vamos a darle clic en mostrar la ubicación del directorio y aquí se encuentran dentro de paquetes todos esos paquetes que nosotros hemos descargado este curso va a contar con el uso de algunos paquetes en específico y esos paquetes en específico se encuentran dentro de los archivos de curso no hay diferentes formas de instalar los paquetes yo les enseñe la forma correcta de hacerlo y la forma rápida de hacerlo sería de esta manera no tenemos dentro de nuestro apartado de archivos de cursos 00 paquetes lo que vamos a hacer es seleccionar las carpetas vamos a darle control c nos vamos a ir a la ubicación de los paquetes y dentro de los paquetes aquí en la ubicación de los paquetes y dentro de esto vamos a darle clic en pegar vamos a esperar a que se terminen de pegar y si llegarán a indicarnos que obviamente ya existe pues lo único que vamos a hacer es decirle que reemplace los archivos existentes en este caso vamos a omitir algunos una vez que hemos terminado cerramos cerramos nuestra primera pestaña y cerramos nuestra siguiente pestaña de dynamo y eso es todo no ya tendríamos configurado la parte de dynamo para poder correr los scripts del curso vamos a verlo Gracias por ver el video.